¿Qué pasa compitrueno? Se acaba de anunciar un nuevo Pokémon de tipo fantasma. Vamos ahora a reaccionar a los dos trailers y vamos a ver toda su información porque es bastante curiosa. Por supuesto, también me gustaría ver un par de leaks que salieron hace poco y que me he dejado en el tintero. Vamos a comentarlos un poquito. Y hermanos, suscribiros compañeros. Estamos a puntito de llegar a 15.000. Estamos muy cerquita y a ver si somos capaces de llegar antes de que salga Escarate Púrpura. Que queda nada compañeros. Queda menos de 30 días por supuesto. Así que compañeros, estamos ya a la vuelta de la esquina. Y sin más, vamos a darle caña. Ok, aquí tenemos el nuevo trailer que acaba de salir. No he podido reaccionarlo en directo, me sabe mal, pero es que estaba currando. Así que es lo que hay. Vamos a ver cómo nos han presentado a este nuevo Pokémon. Let's go. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? No he entendido nada. Vaya trabalenguas. ¡Ojo! ¡Mimikyu! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! Este es el que se vio en el trailer anterior. Que yo pensaba que era el nuevo Pokémon. Y ahí está. Gengar. Se viene. Se viene. Una simple vela. Una simple vela. Ahí está. ¡Ah! ¡Qué guapo compañeros! ¡Cómo mola el diseño hermanos! Es increíble. Es uno de los tres perros que hay en esta generación. Hay un fantasma, un hada y un siniestro, si no recuerdo mal. Y entiendo que esta es la pre-evo del fantasma, ¿no? El diseño es brutal, compañeros. Pero brutal, ¿eh? Estos trailers están guapísimos. Estas investigaciones te dejan sin energía. ¿Cómo? Venga. Una. Dos. Y... ¡Ojo! Se ha desmayado, hermanos. Le ha dado un chunguele. Ok. Ok. Me ha gustado. Me ha gustado el trailer. Enorme. Enorme. Mis dieses. Y hay un segundo vídeo, me parece. Ahí está. Gribart, el Pokémon Can Fantasma. Gribart. Vaya nombre, hermanos. Vamos a verlo. Ahí está. Escarate Púrpura. Let's go. Y ahí está Mimi. ¿Es una pelota de fútbol? ¿Cómo se lo pasa el Gansly? Bueno, toda la familia de fantasmas, hermanos. Y se viene nuestro Gribart. O algo así era, ¿no? Ahí está. Gribart, tipo fantasma puro. Esto ya lo sabíamos. O vamos, se había filtrado que era fantasma puro. Creo que la evolución no cambia el tipo. Creo. Veremos a ver. ¡Ojo! Bueno. ¿Es un mordisco? ¿O es un ataque fantasma nuevo? Cuidado, ¿eh? Podría ser mordisco porque se lo hacía un Misdribus. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo esto, hermanos! Los vamos a ver así por la... Chicos, este juego tiene una pinta brutal. Vamos a ver a los Pokémon en su entorno natural y haciendo cosas de su entorno natural. Estos Pokémon se van a ver así. Esto va a ser increíble. Tengo unas ganas de jugar que no tiene sentido. Vale. Vamos ahora con información extra que nuestra amiga Lu, Lucía, nos ha puesto en Twitter. Y bueno, podríamos verlo en la página oficial. Pero ya que ya se ha tomado la molestia de recopilarlo, pues vamos a verlo aquí, compañeros. Aquí está el artwork oficial de Gribart. Sus poderosas mandíbulas son capaces de partir huesos. Un solo mordisco en este Pokémon puede ser fatal. Tiene pinta de ser atacante físico. Veremos a ver sus stats cuando salga y tal y cual. Pero tiene toda la pinta. Lo cual, pues obviamente con los perros, pues siempre parece un poco eso, ¿no? Que son atacantes físicos. Vale. Timo Fantasma. Pokémon Camp Fantasma. Altura 6 metros. No, 6 metros no. Casi un poco más de medio metro. 35 kilos. Y habilidad recogida, hermanos. Nada competitivo. Esperemos que la evolución tenga una habilidad interesante. O al menos tengan una habilidad oculta guapa. Para que pueda ser de competitivo. Seguimos y nos dice que merodea bajo tierra. Espérate un momento porque esto, cuando lo hago grande, no se ve del todo bien. Ahí está. Merodea bajo tierra y sale de repente pegando un chillido escalofriante. Esto es básicamente lo que hemos visto en el tráiler. Por norma general, Gribart apenas se mueve. Prefiere descansar tranquilo bajo tierra mientras deja asomar la parte superior de la cabeza. ¿Cómo respira? Es un fantasma, hermano. ¿Para qué quiere respirar? Explicado. Encendida con una llama espeluznante y espera que alguien se le acerque. En cuanto a una persona se aproxima, Gribart sale dando un salto y profiriendo un chillido que asustaría a cualquiera. Eso sí, no parece que lo haga con mala intención. Desde luego que en el tráiler le parecía bastante amigable. Seguimos y dice... Es cariñoso y a menudo se siente solo, pero procura no jugar mucho rato con él. Flipad con esto, hermanos, porque es de locos. Gribart es muy afable y cariñoso. En cuanto a alguien le da una mínima muestra de atención, se alegra un montón y empieza a seguirlo. Es uno de los Pokémon más amigables de la región de Paldea. Sin embargo, Gribart también absorbe poco a poco y sin darse cuenta la vida de quienes están a su alrededor. Hermanos, la chica del tráiler la ha espichado. O sea, caput. Es muy tétrico esto, compañeros, la verdad. Por lo tanto, es mejor no jugar demasiado tiempo seguido con él. La verdad que sí, estará un poquito más de tiempo en la Pokéball. Seguimos con más información, en este caso del nombre. Y es que Gribart viene de Gribbs y de Bryart, compañeros. ¿Qué significa? Pues vamos a verlo. Gribbs es el residuo sin derretir de la fabricación de sebo, que alguna vez se usó ampliamente para hacer velas y en comida para perros. ¡Ojo! Ahí está la unión de velas y perros. Me parece brutal. Y Bryart es un perro pastor francés similar al perro pastor de España, el perro pastor catalán. Vale, no sé cuál es. A mí este perro me parece el típico. Entonces, no sé, igual lo he visto mil veces o igual no. Me recuerda al perro de Gru. Sabéis quién es casi seguro. Así que, bueno, me sirve, la verdad. Nuestro amigo SoulSilvertArt se pregunta cómo va a funcionar el Gribart con la teracristalización de fuego. Un Pokémon Vela con un candelabro en la cabeza. Yo supongo que la vela se tapará con el típico, pues esta parte, ¿no? La del simbolito y tal. Pero se va a probar. Se va a probar porque como esté encima de la vela va a ser lamentable. Las cosas como son. Por supuesto, se han empezado a hacer fanarts con Litwick, el perro Vela con el Pokémon Vela. O sea, esto tenía que pasar y me ha parecido monísimo. Así que os lo quería traer. Y por último, nuestro amigo Riddler ya nos ha confirmado que tiene evolución. Ya lo sabíamos realmente. Pero dice que nos ha dado una pista. Aunque no he sido capaz de verla. Así que si alguno la tiene, que la deje en los comentarios. ¿De acuerdo? Vamos ahora con más información de Riddler. Pero de filtraciones, hermanos. Y no son pocas. Cuidado con esto. Aquí nos dice que tenemos que adivinar quién tiene los tres starters. Los protagonistas. Nemona. Y aquí hay varias opciones. Y entre ellas están los profesores. ¿Cómo? No sé a qué se refiere exactamente. ¿Qué pueden los profesores tener a los starters? ¿Habrá manera de enfrentarse a los profesores? Ojito con este detalle. Porque el hecho de que estén aquí. Quiere decir que a lo mejor te puedes enfrentar a ellos. Cosa que no es habitual realmente. Entonces, bueno. Interesante. Arben, Gita, el Hitmaster. Bueno, veremos. A ver. No es una gran respuesta. Voy a poner, por ejemplo, los profesores. La gente no se sabe. Realmente da un poco igual. Pero, ojo. Los protagonistas. Y Nemona. Podemos tener los tres starters. Y eso es God, hermanos. Seguimos. Y nos habla aquí de los Pokémon Paradox. Nos habla de algunos hechos. Que ha empezado a spoilear. O a básicamente contar. Están algunos en chino y tal y cual. Así que, bueno. No me voy a entretener. Os voy a decir directamente la traducción. Que es esto de aquí. Aquí este amigo ha preguntado. ¿Alguien me puede ayudar a encontrar una traducción? Y tenemos a un héroe que ha dicho claramente esto de aquí. Todos los Pokémon Paradox van a ser de doble tipo. Esto ya lo sabíamos. Ninguno de los futuros es tipo acero. A pesar de lo que podrías esperar. Que fueran como más futuristas. Pues no. Y ninguno de los pasados es tipo fuego. Hermanos. ¿Vale? Todos los tipos cubren. O sea, se cubren todos los tipos. Excepto el tipo normal. Y todos ellos mantienen uno de sus tipos originales. ¿De acuerdo? Bueno. Pues con esta información, compañeros. Ya podemos sacar prácticamente todos los tipos. Buscando ahí combinaciones. Pero bueno. Si os queréis entretener y hacerlo. Pues lo hacéis. Y si no. Pues a ver si Nintendo o Game Freak. Anuncia de una vez las formas Paradox. Que estamos deseando verlas, hermanos. Es que no tiene sentido. Seguimos con Riller. Que nos pregunta si queremos saber el tipo de Paradox Shriekun. Es decir. El del DLC. Básicamente. Nos dice que no es muy difícil. Que no es muy profundo. Como en plan. Es deducible. Y si lo solucionas. Lo sabrás. Y ahora mismo. Por lo que he ido leyendo en la gente de Twitter. La gente que está intentando deducirlo. Hay como dos vertientes fuertes. Una es la del tipo agua-hielo. Ya sabéis que tiene que conservar el tipo agua. Por tanto. Agua-hielo. Ya que aprende muchos movimientos de hielo. Aunque no sé si eso sería muy interesante realmente. Y luego está el que dice que es agua-hada. Compañeros. Ya que es un Pokémon mítico. Es un legendario. Y que se le puede atribuir perfectamente esa misticidad que tienen los Pokémon Hada. A mí me gustaría más que fuera Hada-agua. Sinceramente. Como primarina. Básicamente. Y bueno. Pues veremos cómo queda. Qué forma tiene al final. Y si es agua eléctrica. Y nos hemos fumado 10 petas hermanos. Y nada más hermanos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. La verdad que el Pokémon es increíble. Dejadme en los comentarios si os mola o no. Para mí es espectacular. Y reventad el botón de like si os ha molado. Compañeros. Apretad ese botón como si no hubieron mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.